La carrera de la mujer 2019 de Córdoba ha sido presentada esta mañana en el Fontanar... ...desde donde partirá y finalizará la prueba el próximo sábado 5 de octubre. La carrera, que se viene celebrando desde el año 2004, tomará la salida a las 7 y media de la tarde... ...y se espera que participen más de 2.000 mujeres. Como embajadora de oro del evento estará la joven atleta Carmen Avilés... ...del Club de Atletismo Los Califas, organizador de la carrera. El recorrido de la prueba será de 6 kilómetros y transcurrirá por algunos de los lugares... ...más atractivos y emblemáticos de la ciudad, como por ejemplo la Avenida de la Victoria... ...Las Tendillas o la Mezquita Catedral, para volver por la ribera al Fontanar. La carrera se encuentra dentro del calendario del Circuito Cordobés de Carreras Populares... ...por lo que será puntuable sólo para las mujeres. Los hombres podrán participar en una categoría no competitiva. Más de 100 voluntarios colaborarán para la celebración del evento. Las mujeres, andando o corriendo, tomarán las calles de Córdoba... ...para luchar por sus derechos en una fiesta por la igualdad... ...que a buen seguro tendrá récord de participación en su decimoquinta edición. Se trata de una carrera distinta a las demás del calendario... ...y en esta edición además podrán participar los hombres... ...en una categoría no competitiva. El evento acontecerá en un circuito urbano con salida y meta... ...en las instalaciones deportivas del Fontanar... ...donde se premiarán a las tres primeras de cada categoría participante.